Juntos Juntos Mi anhelo es que vivamos siempre juntos Disfrutando de la vida siempre juntos Este amor por ti nunca terminará Juntos Me amarás yo te amaré y por siempre Juntos Caminaremos de la mano siempre juntos Y donde quiera que tú estés Yo quiero estar Juntos Gozaremos de la vida siempre juntos Cumpliremos nuestros sueños siempre juntos No habrá nada que nos pueda separar Juntos Lucharemos por la vida siempre juntos En las buenas o en las malas siempre juntos Mientras Dios nos servirá Mientras Dios nos servirá Siempre juntos Juntos No hay nada que pueda vencer el amor Juntos Por más que se sufra Por más que se llore Lo nuestro es eterno No es una ilusión Prometo amarte Sin condición Juntos 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 Gozaremos de la vida siempre juntos 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 Cumpliremos nuestros sueños siempre juntos Juntos No habrá nada que nos pueda separar Juntos Juntos Lucharemos por la vida siempre juntos Juntos En las buenas o en las malas siempre juntos Juntos Mientras Dios nos dé la vida Juntos 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 Gracias por ver el video.